En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Celebramos hoy a San Bartolomé, apóstol. La antigua tradición reconoce a Natanael como este Bartolomé. Para eso, para comprender los nombres, hay que ir a los orígenes de cada uno de estos apóstoles, el idioma en el que fue escrito el Evangelio, etc. Pero aquí yo quisiera enfatizar sobre todo lo que hace Jesús. Le dice, Te vi cuando estabas debajo de la higuera. El Señor nos conoce desde siempre. El Señor nos conoce de toda la vida. El Señor nos pensó. Lo bonito es encontrarnos con Cristo. Fíjate cómo va y le dice, le dice Bartolomé, le dice que a Natanael, perdón, Felipe le dice a Natanael, Hemos encontrado al Mesías. Esa es la alegría de la misión. Poder decirle al otro, tengo al Señor, ya lo conozco. Es muy interesante como mucha gente cuando vive un retiro, quiere que otros lo vivan. en las cosas de la iglesia. Y cuando la otra persona no tiene interés, actúa así como él. ¿Puede salir algo bueno de Israel? ¿Qué me van a decir si me invitas a ese retiro? O tú ve, a ti te gustan esas cosas. Y conocemos gente que así es, no se acerca. Pues el Señor no los ha llamado, o los llama y no se han dado cuenta. Entonces, tenemos que orar. Pero qué bonito el encuentro con Cristo. Que esa emoción de Felipe, cuando le dice a Bartolomé, que la mantengamos en nosotros, para poder contagiar a otros del encuentro con Cristo. Así como ellos, de Bartolomé no sabemos mucho de su actividad apostólica, como de Pedro, como de Santiago, como de Juan, pero sabemos que fue un apóstol y que entregó su vida por el Señor. Siguió a Cristo desde el momento en que se lo anunciaron y lo reconoció, lo reconoció como Mesías. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.